Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ricky Martin angustiado por no saber nada de su hermano, y es que desde que el huracán María Soto, Puerto Rico, el cantante no ha podido tener comunicación con su hermano. El cantante puertorriqueño Ricky Martin, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video donde cuenta que se encuentra sumamente angustiado, pues tras el paso del huracán María por Puerto Rico, ha perdido contacto con uno de sus hermanos. Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro de que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre. Expresó el cantante boricua. Ricky Martin también aprovechó para hacer un llamado a todos, para que sigan colaborando en la campaña de donativos para reconstruir la isla, en su gran mayoría sin agua ni electricidad. Conseguimos la meta y ahora hay que ir por más, porque hay mucho por hacer. Resaltó el cantante, quien destacó que las donaciones han superado las expectativas, pero que aún son insuficientes. Como se sabe 13 personas murieron y unas 700 han sido rescatadas por autoridades luego del devastador paso el miércoles del huracán María por Puerto Rico. El pasado viernes, Ricky Martin publicó en Instagram un mensaje en ambos idiomas desde Las Vegas. Con mucha frustración y con mucho dolor por todo lo que estoy viendo a través de las redes sociales, de lo que está pasando en Puerto Rico, he decidido crear un fondo de ayuda para catástrofes porque tenemos que empezar de alguna manera y aquí estoy yo pidiéndote tu ayuda. Además agregó, necesito que nos dones aunque sea un dólar. Si me das un dólar te prometo va a llegar a donde tiene que llegar y va a ayudar muchísimo a la gente que en este momento lo necesita en mi tierra, Puerto Rico. Agregó, suscríbete para más videos. Agregó, suscríbete para más videos.